Yo buscaba el amor Pero el verdadero amor para dar Lo todo Para dar mi corazón Entregarle mi razón Mi todo Yo busqué tanto el calor Una joya para mí Que fuera mi Tesoro Un sentimiento que llevará una ilusión Lo vine a encontrar todo en ti Mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú Tú cambiaste mi vida con calor y caricia Mi tesoro eres tú Tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú Tú te amaste mi vida y me diste alegría Yo quiero entregarte mi amor Cada día Yo busqué tanto el calor Una joya para mí Y que fuera mi Y que fuera mi Tesoro Un sentimiento que llevará una ilusión Lo vine a encontrar en ti todo Mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú Tú cambiaste mi vida por calor y caricia Mi tesoro Mi tesoro eres tú Mi tesoro eres tú Tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú Tú te amaste mi vida y me diste alegría Mi tesoro Yo quiero entregarte mi amor y mi vida Mi tesoro eres tú Tú cambiaste mi vida con calor y caricia Mi tesoro eres tú Tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú Tú cambiaste mi vida con calor y caricia Yo quiero entregarte mi amor y caricia Yo quiero entregarte mi amor y mi vida ¡Suscríbete al canal! Gracias.